el tema que te traigo te va a interesar como siempre te invito a darle like y a suscribirte ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad aunque con el correr de los años y el surgimiento de otras plataformas para comunicarse facebook fue perdiendo el brillo de sus inicios muchos de los que estamos viendo este vídeo lo haremos con un dejo de nostalgia y gratitud sucede que esta red social durante mucho tiempo fue punto de encuentro virtual de varias generaciones y esto se debe a su interfase de usuario amigable e intuitiva antes de facebook hubo otras redes sociales que quizás recuerdes como friendster creada en marzo del 2002 y myspace en agosto de 2003 muy populares en los primeros años del milenio sin embargo una interfase no del todo amigable limitaciones a la hora de compartir contenido y otras cuestiones hicieron que cayera su popularidad en muy poco tiempo pero volvamos a facebook fundada el 4 de febrero de 2004 por el entonces estudiante de la universidad de harvard mark zuckerberg junto a sus compañeros dustin moskovitz y eduardo saberín tuvo como idea original proporcionar una plataforma en línea en la que los estudiantes de esa universidad pudieran conectarse entre sí y compartir información antes de facebook mark zuckerberg experimentó con face mash una plataforma bastante polémica en su finalidad ya que permitía a los estudiantes calificar si así como lo escuchas calificar la apariencia física de sus compañeros de clase utilizando sus fotos obtenidas ilegalmente podríamos pensar que es una travesura universitaria propia de un capítulo de los simpsons el rector va a enloquecer cuando mark vio que se estaba metiendo en problemas decidió modificar face mash para que fuera más legal amigable y respetuosa de la privacidad y allí nace facebook durante los primeros tiempos facebook fue una plataforma exclusiva para estudiantes universitarios y sólo estaba disponible para quienes contaban con un correo electrónico de la universidad de harvard pero no tardó mucho en expandirse a otras universidades incluyendo shale columbia y stanford en sus primeros días facebook tenía una interfaz muy simple permitía cargar y etiquetar fotos un muro de perfil personalizado y la posibilidad de unirse a grupos de usuarios con intereses comunes permitiendo a los usuarios y acá viene la característica distintiva controlar quienes podían ver su información y su perfil en el verano de 2004 y ya con una popularidad ascendente facebook conformada ya como una compañía se mudó a silicon valley y es aquí donde la propuesta se populariza y se hace global en 2006 empieza a aceptar a personas con un correo electrónico válido pero ya no únicamente de hardware y en 2007 introdujo características como el feed de noticias y aplicaciones de terceros como juegos música y otras hoy podemos decir que esta red social se encuentra en un leve pero franco declive de la mano de otras aplicaciones algunas de ellas adquiridas por la redefinida compañía de mark zuckerberg meta como instagram y whatsapp y quizá algún día nos levantemos con la noticia de que salió de circulación porque ya no es negocio para el cio pero el camino de innovación planteado la trasciende y la ubica en el podio de las más entrañables plataformas de comunicación entre usuarios en todo el mundo si te gustó este vídeo hácemelo saber con un me gusta son bienvenidos tus aportes y comentarios si te interesa este u otros vídeos de mi canal suscribite y activa la campanita hasta pronto